En todas las campañas electorales hay actos que se repiten siempre casi religiosamente y hoy es uno de esos actos, el de presentación de los pepebusis. Y decía mi nieta, ¿y qué es el pepebus? Le dijo su madre, pues es un autobús con la cara de la abuela porque la tiene. Un nuevo triunfo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, 24 años en el Ayuntamiento de Madrid que han cambiado estas ciudadanas, sobre todo... El Partido Popular se va a involucrar y en hacer llegar sus principios y sus propuestas a todos los rectores de encuestas abiertas. Por primera vez en la historia de Madrid, los taxistas madrileños van a llevar publicidad electoral. Después de que todas las encuestas, incluso en el día de ayer, les dieran un impacto, me lleva a manifestar desde aquí mi felicitación a David Cameron, por supuesto, a todo el Partido Conservador y a todos sus militantes y votantes. Que esos principios y esos valores nuestros, que lo decimos sin ninguna vergüenza, se inspiran en la antigua Grecia y en la antigua Roma, pero también en el cristianismo. Eres unica, la mejor, siempre, siempre. ¿De mi casa se te va a sacar? No, pues votarme a la vez a la diosa. Esperanza, aquí tiene mi voto. Como no hay tierra de abajo, se tienen nuestras coordenadas con plata a la ruta. Nosotros creemos que nos van a votar. Correos lo manda a la Junta Electoral y la Junta Electoral te manda a tu casa, el mar. Por los principios en los que creemos y por cómo nos hemos llegado a la paz. Ya saben ustedes que nuestros principios se basan en la defensa de la libertad, de la vida, de la propiedad y del Estado de Derecho.